Yo vivo apasionado de ti Sufriendo este martirio y dolor Que no sé, ya no duermo, mi bien Pensando nada más en tu amor Llorar no puedo más, mi bien Consuelo no me queda ya Porque se alejan más de mí Si a mi lado no volverás Te fuiste sin decir adiós Quién sabe si te vuelva a ver Porque a mi pobre corazón Todo lo echaste a perder Llorar no puedo más, mi bien Consuelo no me queda ya Porque se alejan más de mí Si a mi lado no volverás Te fuiste sin decir adiós Quién sabe si te vuelva a ver Porque a mi pobre corazón Solo echaste esa pena Vamos adentro ¡Vámonos! 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 ¡Júbala, brujo! ¡Júbala, brujo! Carreras y más carreras se jugaron por Sonora Pero la que hubo en Chihuahua Esa quedará en la historia Vino el rayo de aguacieta A medirse con la sota La sota llegó a criollita De Chava Rodríguez Peña Con veinte triunfos seguidos De censura la frontera El dinero trae poder Lo mismo que causa envidia A Chava Rodríguez Peña Quería admirarlo sin vida Pero como era valiente Ninguno se decidía La sota estando en la trampa Se miraba muy inquieta Como que ella presentía Que la muerte andaba cerca Que lejos son treinta, treinta Que apuntaba la cabeza Cuando dieron la salida El rayo casi volaba La sota venía cortito En doscientas no alcanzaba Cuando se escuchó un disparo Su carrera le troncaba En ese mismo momento Empueraron las escuadras Música Caía gente de Sonora Caía gente de Chihuahua Y fue la última carrera De la sota colorada Música 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 Música